Dios y Padre Creador, nuestro Señor Jesucristo, les bendiga grande y poderosamente. Bienvenidos a este, su canal Defensores del Nombre Internacional, con ustedes su servidor, el Pastor Bernulfo Ballesteros, en esta tarde nos reunimos en este espacio para compartir y disfrutar de la Palabra de Dios. Le invito para que usted busque dónde anotar, vamos a tener un tema bastante interesante, ahí lo acabo de poner en el título, y de qué vamos a hablar exactamente, vamos a hablar de si aparece en la Biblia o si la Biblia usa el término 3 en referencia a Dios, si aparece en la Biblia, si está en la Biblia, y cuántas veces ese término aparece. Ese es nuestro tema que vamos a estar compartiendo, vamos a estar disfrutando en esta tarde. Entonces, vamos a disfrutar, vamos a acercarnos a la Palabra de Dios con detenimiento, con calma, vamos a observar exactamente eso. Usa la Biblia el término 3 en referencia a Dios y cuántas veces aparece. Ya lo anotó, espero que usted lo haya anotado bien, bien, como se lo acabo de decir, y entonces podamos entrar en materia. Antes de proseguir, lo voy a invitar para que usted contribuya con este espacio, con este canal. Ayúdeme a que este asunto avance y se desarrolle. ¿Con qué interés? El interés es de que llegue la Palabra de Dios, el mensaje a muchas personas, que llegue a muchos. Que podamos nosotros contribuir para que la obra de Dios, mire, se desarrolle. Tenemos que ser nosotros participantes de eso. Que la verdad llegue a aquellos que necesitan ser libres, conociendo qué cosa, la verdad. Porque obviamente la mentira no hace libre a nadie. El Señor Jesús dijo en San Juan, capítulo 8, Conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Vamos a analizar eso, porque si la verdad nos hace libres, entonces quiere decir que la mentira nos hace esclavos. El engaño nos hace esclavos. Y prisioneros. Entonces, ¿qué vamos a nosotros a realizar en esta tarde? Vamos a estar observando la Palabra de Dios punto por punto. Porque ella tiene que ser la máxima autoridad en todo mensaje y en nuestra vida. No se vale. El yo creo, me parece, es que lo que dijo el furano, eso no ayuda. Vamos a mirar, déjeme colocar el fundamento bíblico del cual tenemos que sustentar tu argumento. Entonces, vamos con la Palabra de Dios. Vamos a darle importancia a la Palabra de Dios. ¿Qué nos dice la Escritura? Número uno, nos dice que no tenemos que pensar más allá en lo que está escrito. ¿Quién dijo esto? Lo dijo el apóstol Pablo, ¿cierto? Miremos por acá. Rápidamente, ok. Primera carta a los corintios, vaya anotando, búsquese su libretica, su lapicero, algo o su cuaderno, donde usted pueda ir registrando lo que vamos a estar hablando aquí. El apóstol Pablo nos da esta introducción. Primera carta a los corintios, capítulo 4, verso 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. no sea que por causa de uno os embarezcáis unos contra otros. Ahí tenemos el primer sello de respaldo de por qué tenemos que quedarnos con la expresión y lo que dice la Palabra de Dios. Vamos a primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 11. Vamos a hablar conforme a la Palabra de Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Si alguno habla, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué otro versículo podemos observar con calma aquí, Proverbios, capítulo 30? Esto debe quedar en nuestro corazón. Debe quedar ahí en nuestro corazón para no estar brincando por aquí, inventando por ahí, sacando cuentos y sacando ideas. No, no. Quedarnos exactamente la Palabra de Dios. Bueno, saludos para los que están en la plataforma de Facebook, los que van a estar por ahí visualizando. Ah, bueno. Le invito a que se suscriba al canal. Suscríbase. Eso va a ayudar a que esa plataforma YouTube le recomiende a otros estos contenidos. Y ahí hay una campanita de notificaciones también. Usted la toca y se la activa y cuando yo subo un contenido, usted directamente al teléfono le vibra, le toca, le suena y dice ya el Pastor Bedrufo está subiendo un contenido ahí y usted ingresa y juntos pues estaremos disfrutando de estas cosas. Proverbios 30 versículo 5 Toda Palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Oiga, toda Palabra de Dios es limpia. O sea, que la Palabra del Hombre es sucia. La de Dios es la única que es limpia. Así lo entiendo. El 6 no añadas a sus palabras no añadas a sus palabras porque son limpias no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Bueno, entonces hay que quedarse con la Palabra de Dios que es limpia y nos es útil según llega aquí a mi corazón y dice la Biblia en la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo capítulo 3 versículo 16. Mire, toda la Escritura es inspirada por Dios. O sea, que esto no es invento de los hombres. Esto es inspiración de Dios y nos es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire usted que la Palabra del Señor por eso tenemos que recibirla. Ah, bueno, la de Santiago. Mire, Santiago dice por acá. Ah, bueno, ya vimos que nos es útil para enseñar, que no tenemos que añadirle, que no tenemos que pensar más de lo que está escrito, que hay que hablar conforme a lo que está aquí escrito. Entonces Santiago nos regala otro versículo. Acá dice capítulo 1 de Santiago versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Por eso es que no podemos, no podemos, no podemos quitarle valor, restarle importancia a la palabra del Señor. pero también quiero mirar por acá, creo que ese en el Salmo, creo que es el ciento ciento diecinueve, creo que sí, vamos a mirarlo por aquí, vamos a ir revisando. ¿Qué nos dice que la suma de tu palabra es verdad? Cierto, Salmo ciento diecinueve, creo, si no estoy muy lejos, ciento diecinueve el versículo, ajá, ciento diecinueve, ciento sesenta, vaya anotando esos versículos, la suma de tu palabra es verdad, o sea, que restarle a la palabra es mentira, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia, entonces nos quedamos que para poder tener una verdad o tener la verdad necesitamos corroborar con versículos, con el texto, su antetexto y su texto siguiente, todo esto hay que acompañarlo para poder tener la verdad, o sea, un versículo sacado de su, un texto sacado de su contexto no puede servir para una doctrina o para una enseñanza, tiene que ir acompañado hablando de la misma cosa en secuencia para que entonces se pueda saber de qué es la verdad, entonces la pregunta que nos lleva a este tema hoy, esa pregunta tiene que ver con lo siguiente, usa la Biblia el término 3 en referencia a Dios y cuántas veces aparece, cuántas veces está, por lo que he estado analizando todo este tiempo el término 3 en referencia a Dios se encuentra una sola vez, una sola vez en referencia a Dios y exactamente es el versículo creo que es el primera de Juan capítulo 5 versículo 7 el término 3 en referencia a Dios primera de Juan capítulo 5 versículo 7 vamos para allá vamos a mirarlo no hay por ningún otro lado donde se encuentre la terminología 3 en referencia a Dios primera de Juan capítulo 5 versículo 7 tengo entendido por otras versiones y por comentarios a pie de página algunas Biblias nos dicen que eso es un una añadidura un agregado pero aunque sea agregado aparece aquí lo agregaron listo vamos a a ver el asunto aquí miren primero de Juan capítulo 5 versículo 7 porque 3 son los que dan testimonio en el cielo el Padre el Verbo y el Espíritu Santo y estos 3 son 1 nótese que dice el Padre el Verbo y el Espíritu Santo y estos 3 son 1 es la única parte que usted encuentra en referencia a Dios el término 3 pero como termina concluyendo como termina el asunto dice que estos 3 son 1 obviamente cuando usted y yo llegamos a esta porción de la palabra de Dios entendemos que este texto no nos está diciendo que esto que vemos aquí son 3 personas distintas y separadas en un Dios llamado el Dios Trino o el Dios Triuno o un Dios plural un Dios multiplicado o un Dios que está asociado que está acompañado de otros no el apóstol Juan jamás abrazó la enseñanza mal intencionada y errónea de la Santísima Trinidad él no abrazó eso es más él ni siquiera conoció este hombre se murió y nunca conoció el término Santísima Trinidad los discípulos del Señor murieron y nunca sus oídos escucharon lo que hoy usted y yo escuchamos a través de los pastores y los pluralistas de que se inventaron un Dios Triuno un Dios compuesto de dos personas más o sea un Dios pandillero porque tiene una pandilla cierto tiene a dos más ahí dos con pinche ese es el Dios que siguen hoy día los sectores pluralistas específicamente los trinitarios cuando ellos hablen la Biblia andan buscando como locos por todo lado Trinidad andan buscando por aquí al Dios Hijo al Dios Espíritu Santo al Dios Padre y bueno entonces es de Sancocho cierto número uno el escritor nunca conoció el término Santísima Trinidad nunca lo predicó y nunca lo registró entonces estamos ante 1 Juan 5 7 donde vemos que en toda la Biblia se hace referencia a Dios una sola vez y se usa el término porque 3 son los que dan testimonio en el cielo y no dice la primera persona la segunda persona la tercera persona no dice aquí el Padre el Verbo y el Espíritu Santo lo correcto al escribir esto para poder identificar 3 diferentes y distintas personas en un Dios lo correcto era decir aquí y estos 3 son evidentemente 3 porque es una eternidad no se puede terminar diciendo que son son 1 para poder comprobar una eternidad no Dios es 1 y 1 es su nombre entonces ¿a qué nos quiere guiar Juan al escribir 1 Juan 5 7 obviamente el apóstol Juan no está mostrando una santísima trinidad no está mostrando al único Dios en el cielo ahora mire esta situación si alguien se atreva a decir que estos 3 estos 3 son 3 distintas personas en un Dios tiene que recoger también a los que dan testimonio en la tierra porque el siguiente versículo el 8 nos habla de otros 3 entonces ya no serían 3 ya tendrían la pandilla completa 6 miremos y 3 son los que dan testimonio en la tierra si usted se atreva a decir que los primeros 3 son personas en un Dios no puede dejarme por fuera jamás los otros 3 que dan testimonio en la tierra y los tiene que convertir también en personas así como convirtió los primeros 3 en el cielo que dan testimonio va a estar en problemas en gran dificultad y 3 son los que dan testimonio en la tierra el espíritu el agua y la sangre y si usted los convierte en personas entonces tendría al Dios espíritu al Dios agua y al Dios sangre ahí tendría 3 más es el único versículo que se puede observar en toda la Biblia que se habla de 3 en referencia a Dios pero ojo porque esto no puede quedarse aquí la Biblia viene otra pregunta cuántas veces o mejor lo voy a formular mejor hace la Biblia referencia acerca de un solo Dios o dice la Biblia que hay un solo Dios cuántas veces lo dice cuántas veces la Biblia dice que hay un solo Dios déjeme citar déjeme citar unas cuantas porque si me pongo porque si me pongo a observar toda la Biblia el tiempo no me va a alcanzar porque toda la Escritura es inspirada por Dios no dice que toda la Escritura es inspirada por los 3 o las 3 personas no señor toda la Escritura es inspirada por uno solo ahí tiene el primer versículo pero voy a empezar desde el Antiguo Testamento déjeme citar que me refresco un poco la garganta vamos a deleitarnos y a disfrutar de este estudio miremos aquí en Génesis en el principio crearon los dioses recibió la tierra en el principio crearon las 3 personas no no dice así ya les di el primer versículo toda la Escritura toda la Escritura es inspirada por Dios ¿cuántas veces aparece la palabra 3 la Biblia? un solo versículo 1 Juan 5 7 la palabra 3 pero ¿cuántas veces aparece la palabra 1 en la Biblia? vamos a divertirnos vamos a disfrutarlo ya le di el primero ya ahí está el empate hay 3 aquí dice 3 ok ya le puse que la Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios o sea 1 entonces estamos empatados ahí ¿cierto? un versículo que dice 3 un versículo que dice 1 pero voy a ponerle el segundo en el principio creó Dios los cielos y la tierra 1 vamos a colocar más porque esto realmente va a ser emocionante va a ser especial porque todas las Escrituras hablan solamente de 1 no de 3 vamos a ir al mandamiento que Dios da lo que Él dice de Él Dios tendría que decir si Dios fuera una Trinidad Él tendría que decir porque yo soy 3 porque yo tengo aquí un unos acompañantes Él tendría que decir nosotros somos 3 pero que dice Dios de Él aquí está su palabra miremos estamos exactamente en el en el Pentateuco los 5 libros que el siervo de Dios Moisés escribió miremos de utero capítulo 4 versículo 32 miremoslo aquí amén a ti te fue mostrado verso 35 perdón a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él aprende pues hoy reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro no hay otro no tiene semejantes no tiene acompañantes ¿y qué dice el Shema? hoy Israel Jehová nuestro Dios Jehová 3 es dice así no señor recuerde que toda la palabra de Dios es limpia y dice que esto que usted observa aquí dice que es uno sin acompañantes sin semejantes sin pandilla sin revoltura sin asociación ese es nuestro Dios oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es seguimos mirando este uno se reitera en San Marcos 12 cuando el Señor Jesús está hablando con los judíos y una escriba que la acaba de escuchar que le dice bien maestro verdad verdad has dicho San Marcos San Marcos capítulo 12 vamos para eso es el Nuevo Testamento San Marcos capítulo 12 yo espero que usted vaya anotando porque ya perdí la cuenta de cuántos versículos ya he dado pero hasta donde vi con respecto a tres solamente había uno y es San Juan 1 Juan 5 7 y muchos estudiosos han aclarado de que 1 Juan 5 7 es un texto completamente escurio es un agregado es una incrustación que le hicieron allí pero bueno San Marcos capítulo 12 miremos por aquí rápidamente si San Marcos capítulo 12 de esto se trata de disfrutar saborear la única verdad que nos hace libre que dice la palabra escuche el gran mandamiento acá en el Nuevo Testamento Jesús los ratifica acercándose uno de los escribas verso 28 que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien o sea ese escriba se quedó analizando la respuesta que el Señor Jesús les dio y sabía que les había respondido bien le preguntó el escriba cuál es el primer mandamiento de todos cuál es el primer mandamiento de todos Jesús le respondió el primer mandamiento de todos es y el Señor Jesús le trae a colación de otro 6 4 oye Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es dice el verso 30 y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza este es el principal este es el principal mandamiento este es el principal mandamiento el principal mandamiento no es primera de Juan 5 7 donde muchos se agarran de allí para decir que supuestamente Dios es una trinidad que Dios está compuesto de dos personas más Dios el Padre Dios el Hijo Dios el Espíritu Santo estos tres forman un Dios debería ser según los que los que creen en esto debería ser esto el primer mandamiento el principal mandamiento pero el Señor Jesús nos dice que el principal mandamiento de todos es este cual hoy Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es sin acompañante sin semejante porque sin semejante porque no hay nada que a él se pueda vaga redundancia a semejar no hay nada que a él se pueda comparar no hay nada que a él se pueda igualar Isaías capítulo 46 versículo 5 hasta el 9 nos dice exactamente eso cuando el Señor pregunta a su pueblo ¿a quién me comparáis? ¿a quién me igualáis para que seamos semejante? y dice el 9 acordador de las cosas pasadas de las cosas antiguas porque lo he dicho desde el principio Isaías capítulo 46 versículo 5 y el 9 entonces el principal mandamiento de todos es ese hoy Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es los grupos pluralistas específicamente los trinitarios que son los que han infectado al mundo con esa falsedad con este error de enseñanza que está mandando al infierno a todo el mundo a menos aquellos que no conocen la verdad pero todo el mundo por todo lado son trinitarios católicos católicos mormones evangélicos cuadrangulares todos ellos están en el mismo bote con el mismo cargando el mismo error ellos deberían de detener si tuvieran la verdad deberían detener la redundancia el principal mandamiento de todos pero no lo tienen lastimosamente no tienen el principal mandamiento de todos el mundo unicitario tenemos el principal mandamiento que es hoy Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es ustedes no pueden decir ni demostrar que su Dios falso llamado trinidad diga hoy Israel Jehová el verdadero Dios una trinidad es no tienen eso y mucho lo siento y lo lamento por ustedes capítulo 46 dice acordados de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí dice el escriba 32 entonces el escriba le dijo bien maestro verdad has dicho cuál es esa verdad que el maestro había dicho que Dios es tres que Dios es tres personas oye estimado oyente abra los oídos despierte ese escriba recuerde que los escriba eran los hombres que tenían la facultad de qué de transliterar de escribirlo eran los escribientes entonces ese escriba mientras estaba Jesús disputando con aquellos judíos él estaba escuchando y que cuál fue el resumen la conclusión de lo que Jesús había hablado y que había llegado a los oídos de este escriba que eso había respondido bien y por eso el escriba aplaude al señor y le dice bien maestro verdad has dicho ese escriba tuvo que haber en sus momentos de escribir la redundancia él tuvo que haber visitado estos escenarios de lo que Jesús estaba hablando porque recuerde que lo que el señor Jesús expresaba eran cosas que ya estaban escritas antes y que dijo el escriba bien maestro verdad o sea el escriba toma esta expresión del señor Jesús como la verdad que él empieza a alabar y empieza a engrandecer y dice bien maestro dice verdad has dicho y esa verdad que Jesús ha dicho se encierra de la expresión que él dice hoy Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno no dice tres ni tres divinas personas por eso el escriba le dice al maestro bien maestro verdad has dicho el escriba dijo verdad has dicho entonces sería muy interesante de que usted se anclara en esa verdad que Jesús expresó y simple y sencillamente usted vote aquello que no es verdad porque un solo texto completamente espurio su fuente no es fidedigna y no hay más textos que acompañen o sea primera vez Juan 5 7 como es como es un agregado como es una manipulación de este escrito es un agregado no se puede tomar para mostrar una verdad por cuanto no tiene otros textos que lo acompañen está completamente aislado primera de Juan 5 7 está completamente aislado no tiene acompañantes no hay más texto donde se diga que Dios es tres no hay un texto donde se diga que Dios es tres porque inclusive a pesar de que lo manipularon y lo incrustaron ahí primera en Juan 5 7 el mismo texto refuta aquellos que quieren mostrar un Dios dignitario o un Dios dividido de personas o un Dios compuesto de personas porque termina diciendo que estos tres son uno y no hace referencia ni siquiera hace mención de que estos tres sean tres personas distintas y separadas en Dios sino que dice que estos tres son uno obviamente que los que maniobraron este versículo creyendo ayudar o apoyar su doctrina terminando fracasando por cuanto no tienen de donde vas a agarrarse para demostrar su engaño para demostrar que esa mentira la pueden convertir en verdad no tienen donde agarrarse pero ojo con lo que voy a decir pero la biblia me enseña que cuando el maestro habló y lo que salió en la boca del maestro del señor jesús lo que salió fue oye israel y va nuestro dios y va uno es y el escriba dice bien maestro verdad has dicho o sea hubo un testigo presencial que escuchó lo que el maestro le dijo a los judíos que estaban ahí contendiendo con él y lo que el maestro dijo fue que dios es uno no dijo que dios es tres bien maestro verdad has dicho que uno es dios y no hay otro fuera de él y no hay otro fuera de él entonces cuantas veces usa la biblia la palabra tres en referencia a dios aparece una sola vez en primer juan 5 7 el término 3 pero cuantas veces aparece el término 1 en la biblia cuantas veces ya le he citado muchos versículos ya perdí la cuenta de cuantos versículos le he nombrado y le he dado pero vamos a continuar disfrutando de todo esto porque el señor el solito mire dios no ocupa que se le defienda el solito nos ha dado su palabra para que para él mostrar su defensa y una de las cosas que dios defiende es que él es uno solo y absoluto sin semejante sin acompañante dios no anda empandillado dice el capítulo 43 capítulo 43 de isaía versículo 3 porque yo jehová dios tuyo porque yo jehová dios tuyo el santo de israel soy tu salvador isaías capítulo 43 verso 11 yo 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 jehová y fuera de mí no hay quien salve 12 yo anuncié y salvé e hice oír y nubo entre vosotros dios ajeno vosotros pues sois mis testigos dice jehová que yo soy dios quiere más quiere más vamos a mirar por aquí también capítulo 45 de isaías yo soy verso 5 yo soy jehová y ninguno más hay no hay dios fuera de mí yo te enseñaré aunque tú no me conociste para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más no hay más que yo yo jehová y ninguno más que yo capítulo 45 de isaías versículo 21 proclamad y hacerlos acercarse y entren todos en consulta quien hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces sino yo jehová y no hay más dios que yo dios justo y salvador ningún otro fuera de mí que sigue diciendo el señor si y vamos por acá más más material capítulo 63 de isaías verso 16 pero tú eres nuestro padre si bien habrán nos ignora e israel no nos conoce tú oh jehová eres nuestro padre nuestro redentor perpetuo es tu nombre esto tiene que ser completamente concluyente a la hora de saber a quién nosotros vamos a adorar y a quién vamos a servir no un dios multiplicado ni pluralizado no un dios que se muestra según el ámbito trinitario lo muestran como un dios que necesita de ayuda de otro que ocupa acompañantes mire la gente está tan loca específicamente los 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 trinitarios que ellos creen que el único dios de la biblia no puede pelear solo que necesita ayudante entonces le ponen a otros dos ahí o sea que nuestro dios para poder pelear con un diablo ocupa nuestro dios ocupa dos más o sea tres contra uno eso tiene que ser una demencia completa si nuestro dios ocupara ayudante entonces no sería todopoderoso ahí nada más le dejo eso para que usted vaya analizando capítulo 64 verso 8 ahora pues Jehová tú eres nuestro padre nosotros barro y tú el que nos formaste así que obra de tus manos somos todos nosotros nótese que esto está en singular no en plural si existiera un plural entonces aquí debería ahora pues Trinidad ustedes son nuestros padres nosotros barro y ustedes nos formaron así que obra de sus manos somos todos nosotros esa sería la lectura correcta cuando se estuviese creyendo en un dios multiplicado un dios plural pero no dicen que tienen tienen un dios eh multipersonal plural la biblia muestra a un único dios no a dos ni a tres sigamos leyendo sigamos por acá quiero quiero observar aquí este versículo eh vamos a mirar malaquía capítulo tres mire un instante malaquía capítulo amén perdón dos versículo diez no tenemos todos varios padres no nos han no nos han creado varios dioses diría así si fuera verdad de que la tenidad es el principal mandamiento de un dios trino pero lastimosamente no dice así para ustedes dice la escritura no tenemos todos un mismo padre no tenemos no nos ha creado un mismo dios está hablando en singular porque porque hay un solo creador y hay uno solo que es el padre ya lo leímos por acá en isaías creo que lo leí isaías capítulo 53 no 63 63 y 64 8 63 16 dice pero tú eres nuestro padre tú eres nuestro padre no dice ustedes son nuestros padres si existía una tenidad eso sería lo que diría la biblia ustedes tenidad son nuestros padres pero no dice pero tú eres nuestro padre si bien habrá nos ignora e Israel no nos conoce tú Jehová eres nuestro padre nuestro redentor perpetuo es tu nombre o sea esta es la aplicación correcta al único dios y padre creador él nos formó entonces recuerde que estuvimos analizando de que en la biblia solamente existe un versículo que dice que tres son los que dan testimonio y estos tres no son personas no son divinidades o personas distintas en un dios no señor pronto estaremos hablando exactamente de estos términos primero de Juan 5 7 aunque es un versículo completamente espurio sacado de por allá de la manga de alguien que forzó la biblia y lo incrustó allí creyendo que les iba a ayudar pero en ningún momento les ayudó antes le hicieron más daño más daño a su doctrina porque el mismo versículo termina diciendo estos tres son uno estos tres son uno manteniendo dios siempre lo que es el único solo y absoluto dice la escritura que los discípulos del antaño creyeron en un único dios vamos a tomar por aquí el ejemplo del apóstol pablo que dice el apóstol pablo el apóstol pablo dice que él solamente creía todo lo que estaba escrito y por creer lo que estaba escrito lo tildaban de hereje mire la carta que él escribe a los hermanos en roma capítulo 3 romanos capítulo 3 verso 30 porque dios es uno eso dice apóstol pablo y el apóstol pablo en hechos de los apóstoles él decía que él creía todo lo que estaba escrito y así como dice capítulo 24 versículo 14 pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía a mira lo que sucede aquí decían que pablo era hereje porque porque pablo creía en un solo dios aquí se están uniendo los hermanos saludos para hermano a ronald alfonso amén hermano pablo sánchez son los bendiga hermano feliz domingo el señor y aquí arriba en cursiva navarro a ver no lo lo identificar bien allí porque está escrito con letra cursiva entonces bueno mi saludo el apóstol pablo nunca fue trinitario dice aquí en el capítulo 24 de hecho verso 14 pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía así sirvo al dios de mis padres creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas esto lo creía el apóstol pablo por eso en romanos capítulo 3 el apóstol pablo pablo abre sus labios y con toda demencia y con toda seguridad dice porque dios es uno y por decir él que dios es uno lo tildaban de hereje lo tildaban de hereje se da cuenta igualito como hacía la iglesia que se le conoce como la iglesia madre que no es madre no sé de ni de quién que tildaba de hereje a aquellos que no creían o no aceptaban la santísima trinidad hay que perseguirlo ¿por qué? porque ese no es trinitario ese cree que dios es uno ese es un hereje y lo perseguía si pablo hubiese sido trinitario pablo no lo hubieran tildado de hereje si el mundo unicitario fueran trinitario no nos tildarían de herejes y que proclamamos nosotros que tenemos un único dios sin semejante sin acompañante sin pluralizarlo un dios que no ande encuadrillado que no ande empandillado que él todo lo hace él solito lo hace no ocupa acompañante él no ocupa una gavilla por ahí para andar que lo apadrinen no él no ocupa eso y y Pablo creía estas cosas porque estaban en la ley y lo habían dicho los profetas y él estaba seguro de lo que estaba creyendo y aquí estaba siguiendo tanto así que el apóstol Pablo cuando iba a enseñar citaba a la gente dice aquí allá en Roma dice aquí Pablo predica en Roma capítulo 28 versículo 23 y habiéndole señalado un día vinieron a él muchos a la posada a los cuales le declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana mire les testificaba el reino de los dioses no señor les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde persuadiéndole acerca de Jesús tanto por la ley de Moisés como por los profetas eso era lo que agarraba Pablo lo que decían la ley y lo que decían los profetas él les traía la Torah el Pentateuco se los traía las instrucciones se las traía y les enseñaba por el Pentateuco y también lo que decía recorría por los profetas y ninguno de los profetas enseñó una trinidad ya vimos Isaías visitamos Malaquías ya leímos ah me faltó leerles también Joel todos estos versículos son fulminantes en contra de toda falsedad trinitaria en contra de todo engaño en todas esas locuras que hoy día quieren meterle a la gente obviamente la mezclan allí con negocio y con evangelio según ellos de la prosperidad y toda esa revoltura toda esa locura y se la meten a la gente y la gente desesperada pues se tragan cualquier cosa capítulo 2 de Joel verso 27 y conoceréis que en medio de Israel estoy yo no dice estamos nosotros y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro esto lo dijo Joel profeta lo dijo Malaquías no tenemos todo mismo Padre no nos ha creado mismo Dios lo dice Isaías a quien me comparáis a quien me igualáis para que seamos semejantes ah pero mire lo que dice Oseas mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto no dice mas yo soy la Trinidad tu Dios desde la tierra de Egipto la Trinidad no participó en nada en Egipto cuando iba a sacar al pueblo de Israel ahí no había ninguna nunca existió la Trinidad mas yo soy Jehová dice tu Dios desde la tierra de Egipto y dice no conocerás pues otro Dios fuera de mí así de claro estamos nosotros los unicitarios recibimos esta orden de parte de Dios y decimos Señor yo me quedo con eso yo no conozco otro Dios y no me interesa conocer otro Dios me quedo con lo que tengo mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto no conocerás pues otro Dios fuera de mí ni otro Salvador sino a mí estamos de acuerdo y podemos seguir citando más Biblia porque hemos observado que es solamente un texto un texto 1 Juan 5 7 lo han hecho creer como el principal mandamiento de todos y no lo es porque el principal mandamiento de todos el gran mandamiento es hoy Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es no dice que Jehová nuestro Dios una trinidad es no dice Jehová nuestro Dios uno es y esto lo dice la ley lo ratifican los profetas se encuentra por todos los salmos por eso es que la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios toda la escritura es inspirada por Dios entonces un solo versículo no puede no puede ponerle el pie a todos los profetas la ley de Moisés y los salmos se da cuenta podemos seguir mirando Mateo en el Nuevo Testamento capítulo 23 que nos dice Mateo capítulo 23 miren lo que dice Mateo capítulo 23 versículo 9 y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra porque uno es vuestro padre uno es vuestro padre el que está en los cielos uno eso dice dice lo escribe Mateo uno uno es vuestro padre el que está en el cielo entonces Marcos 12 ya lo leímos Marcos 12 29 San Juan 8 41 miremos por acá importante que veamos estas cosas 8 41 mire aquí el señor Jesús les dice a los judíos lo siguiente verso 41 vosotros hacéis las obras de vuestro padre entonces le dijeron le dijeron los judíos nosotros no somos nacidos de fornicación un padre tenemos que es Dios los judíos estaban clarito en ese tema así es hermano Pablo él se identifica como el único y solo y absoluto y mire que los judíos hablando con el señor Jesús dicen lo siguiente los judíos un padre tenemos que es Dios un padre tenemos que es Dios ya vimos que mal aquí no tenemos todos un mismo padre no nos ha creado un mismo Dios entonces porque te portas deslealmente bueno eso es lo que lo que la palabra nos dice entonces para los trinitarios que agarran primer Juan 5 7 como el primer y gran mandamiento según ellos no lo tienen ellos dicen no pero es que ahí está la trinidad ese versículo es un es un texto completamente adulterado eso está incrustado lo metieron a la fuerza allí y no tienen no tienen cómo darle contexto como aquí lo he hecho con esta con la palabra de Dios por donde usted se meta encuentra solamente a un único Dios y padre creador uno solo no encuentra no encuentra a otro con él no encuentra a ningún otro acompañándole como le dije una vez más Dios no es un pandillero si Dios no anda encuadrillado Dios no ocupa padrinos no ocupa alguien que le haga la segunda como a veces se lo han hecho creer a mucha gente que no que es que ahí están los tres ahí está Dios padre está Dios hijo Dios Espíritu Santo ahí están las tres divinas personas ahí están los tres el padre manda al hijo el hijo murió subió y ahorita mandaron al Espíritu Santo entonces allá están los dos esperando que aquel termine para entonces allá los tres pura fantasía puro cuento cierto la Biblia no enseña eso un solo padre tenemos que es Dios y lo dijeron los judíos hablando con el Señor Jesús entonces un solo versículo usted no lo puede abrazar como la verdad absoluta tiene que mostrar el contexto los otros versículos que hablan de eso y por ningún lado usted va a encontrar otros versículos que digan Dios es tres o Dios se compone de tres personas más eso no aparece en la Biblia Dios es uno uno su nombre no hay semejante no hay acompañante no hay nada con él y él no comparte su gloria con ningún otro se da cuenta bueno yo espero que esto sea de gran bendición como lo ha sido para mí pásenla muy bien que el Señor Jesús les bendiga pasen feliz tarde saludo para todos allá en casa sigan disfrutando de este maravilloso domingo hasta la próxima me despido y que el Señor Jesús continúe bendiciendo poderosamente sus maravillosas vidas y esperamos que mañana lunes todo el mundo trabajar motivados y contentos con la palabra de Dios morando en nuestro corazón hasta la próxima mis hermanos y que el Señor les guarde me despido